Y también le vamos a seguir hablando de lo nuestro, porque el café es una parte muy importante, el yodito, le decimos los chicos. Qué rico, un buen cafecito. Más chiquillos, un cafecito, un cafecito, ¿verdad? ¿Qué quieren? Hasta ahora. Cinco tacitas. El petróleo. Cinco tacitas. El petróleo, tiene razón, Jefe, que también es otra de las formas pintorescas en como le llamamos a nuestro país. Pero vamos a juntar el gusto por el café con el gusto por coleccionar, porque también aquí les presentamos más de un coleccionista que tiene peluches, que tiene carros, que tiene llaveros, que tiene pañuelos, que tiene delantales. Pero una colección de café. Imagínense ustedes, bueno, ¿se imaginan coleccionar café? Esta fue la pregunta que se hizo nuestro querido compañero Jarrito y se fue hasta Turrialba a averiguar de qué se trata. Costa Rica es sinónimo de café e incluso internacionalmente nos reconocen por ello. Este lugar en Turrialba es el paraíso para los cafeteros. Porque aquí se encuentra una de las colecciones más grandes e importantes del mundo. Esta colección inicia en los años 49. Es decir, se traían variedades de otros países, de Guatemala, de El Salvador e incluso acá mismo de Costa Rica, para trabajar en programas de mejoramiento genético. Y con la creación del CATI, la colección pasa a ser una colección, digamos, internacional de café. Y es que en el Jardín Botánico CATI, son dos hectáreas dedicadas a una colección que prácticamente es un banco de especies de café. Los objetivos principales es conservación, digamos, el recurso genético, digamos, de café. Toda esta gran diversidad conservada para poder trabajar en investigación que nos permite desarrollar nuevas variedades, por ejemplo, el programa, el mejoramiento genético que CATI tiene. Podemos hablar en colores de granos, podemos tener granos amarillos, anaranjados, en tamaños grandes, granos desde muy grandes hasta granos pequeños, tamaños de hojas grandes, tamaños de hojas pequeños, igual en portos de plantas. En este lugar hay aproximadamente ocho matas de cada especie y se utilizan para investigar, conservar y mejorar su genético. Hay unos ochocientos materiales que consideramos como silvestres, es decir, que son materiales que fueron colectados en Etiopía, centro de origen del café, en bosques, en montañas, creciendo, digamos, naturalmente. Y es que nos cuentan que aquí hay variedades que se lograron vender hasta seis millones de colones en kilo y las tenemos acá para poder verlas y observarlas. Los aportes importantes de nuestra colección a la caficultura, digamos, regional, que fue haber traído esta colección a la región, un material colectado en la época de los 30, los 40 en la localidad de Hecha, en Etiopía, posteriormente en el 53 ingresó acá, de un centro de investigación en Tanzania, y se distribuyó entre los años 60, los años 80 en la región. Tenemos que tener cada uno de los materiales bien identificados para saber, pues obviamente, cuál material es. Este es el número de introducción, este es el origen del material, acá dice Etiopía, pues acá aparece Cati, y esta T quiere decir Turrialba. Los procedencias son muchísimas, acá tenemos países en orígenes, podemos tener, a hablar de unos 40, 50 orígenes. La colección está compuesta por cerca de unas 2.000 accesiones, digamos, 2.000 muestras genéticamente distintas de café. A ellos, los visita gente de todas partes del mundo, para poder aprender un poquito más del grano de oro. El próximo 23, 24, 30 de septiembre y 1 de octubre, tendremos la Feria del Café, en el que las personas pueden venir a observar la colección internacional de café, así mismo como degustar diferentes formas de preparación, entre otras actividades culturales. Trajimos nuestra clase desde la Universidad de Austin, Texas, a visitar Costa Rica, para aprender de prácticas agrícolas e investigación, prácticas sostenibles que son desarrolladas aquí, y se enseñarán a la comunidad. Es además la investigación que se hace aquí, y que ahora se puede compartir con las personas en muchas áreas. Desde los años 50, este centro sabía que el mundo no apreciaba lo que tenía. Por eso, decidió crear un banco de especies para poder preservarlas. Y ahora, esta colección es mostrada a todo el mundo, con mucho orgullo, porque tiene el sello costarricense. Detalles que a veces uno no se pone a pensar, nada más se dedica a disfrutar un buen café, los que somos ahí un poquillo más curiosos, decir, bueno, a ver, este de cuál región es, es más dulce, es más ácido, tiene notas frutales, exactamente, de maderas, a lo sumo. Pero detrás también hay toda una investigación fuerte para mejorar el grano de nuestro café, que sea más resistente a plagas, al cambio climático también. Y bueno, ya vimos que entonces esta colección que hay en el Katia, no es simplemente por un gusto al café, sino porque detrás hay toda una colección de datos y de información para que llegue también a los agricultores y tengamos un mejor cafecito. Y de hecho, con toda esta colección de datos, están haciendo en este momento mejoras en el grano del café. Entonces, esperen nuevas noticias y también invitadísimos para que vayan a la Feria del Café en Turrialba, porque va a estar muy bueno para todos los amantes del café, los que son un poquito más curiosos, como decís vos, ¿verdad? O simplemente como a mí, que nos encanta estar tomando café todo el día, siempre es bonito ir a informarse más de cómo se realiza todo este proceso, también inclusive de cómo se informan las personas para poder cultivar el grano de la mejor manera, en qué región del país sirve más también, porque es bonito saber y poder traspasar todo ese conocimiento a las demás personas. Ay, sí, porque no hay nada más rico que saborear una rica taza de café, pero al mismo tiempo conocer más de ellas, más como que nos llena más, nos sustenta más, cuando uno tiene más datos para poder, digamos que disfrutar de todo el conocimiento que hay detrás de esa tacita.